La cardiopatía isquémica lo que refleja es una enfermedad en la cual el flujo de sangre que llega hacia el músculo cardíaco no es suficiente y en consecuencia el flujo de oxígeno que se transporta a través de la sangre es insuficiente. Y ahí la palabra isquémica quiere decir falta de oxígeno en algún tejido. La causa de esto principalmente es por alteración en las arterias coronarias que van teniendo estrechamiento de las mismas y en consecuencia el flujo de sangre va disminuyendo. Esto es básicamente provocado porque las arterias coronarias van acumulando placas de colesterol que a lo largo del tiempo van estrechando el calibre de las mismas. Conforme va avanzando la enfermedad puede haber manifestaciones como lo que se llama comúnmente angina de pecho que es básicamente un dolor torácico con sensación opresiva que puede tener otras manifestaciones como falta de aire, sudoración fría, que el dolor se puede irradiar hacia el cuello, hacia el brazo o provocar en este caso si la isquemia es muy importante, arritmias que pueden poner en riesgo la vida del paciente o riesgo de un infarto. Los factores de riesgo para tener cardiopatía isquémica son que básicamente el sexo masculino genera incremento del riesgo, mayor edad, conforme avanza la edad el riesgo de acumulación de placas de colesterol se va incrementando. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, ya sea antiguo o activo, esto porque provocan inflamación y hace que provoque que se acumule placas de colesterol en las arterias coronarias. Otras casas pueden ser el sobrepeso. Aquellos pacientes que tienen alguna otra enfermedad inflamatoria que le condicione riesgo como es la diabetes y aquellos que tengan un estilo de vida poco saludable como sedentarismo o aquellos que tengan algún otro factor asociado o que tengan antecedentes de que algún familiar de primer grado haya tenido alguna enfermedad de las arterias coronarias del corazón. Los síntomas más comunes de la cardiopatía isquémica son que el paciente nota que conforme hace actividad física que previamente hacía sin ningún problema, comienza a notar sensación de dolor torácico retroexternal, opresivo, sensación de falta de aire o disminución de la capacidad física por el dolor torácico que es angina como tal o sensación de falta de aire que se llama disnea. O las manifestaciones clínicas más importantes que pueden llegar a progresar es que si no se atiende la cardiopatía isquémica puede condicionar un infarto del corazón con ayuda de arritmias e incluso la muerte. ¿Qué es el tratamiento de la cardiopatía isquémica? De las aspiraciones de tratamiento existentes hay varias. Hay desde el tratamiento médico con medicamentos que condicionan que el incremento de flujo de sangre a través de hacia el músculo cardíaco se vea manifestado por el tratamiento médico. La otra es que existen tratamientos con cateterismos, que es una intervención en la cual se localizan las arterias coronarias, se ve donde se encuentra alguna obstrucción que puede ser condicionante de ser abierta con un dispositivo llamado stent y con ello restablecer el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. La otra es, después de esto, que el paciente haga actividad física para mejorar los síntomas de la angina de pecho en el paciente una vez resuelto el problema. Y, por último, es un tratamiento multisistémico en el cual tienen que modificarse los hábitos de alimentación, medicamentos para controlar la inflamación y el colesterol en el organismo, medicamentos que condicionan que las plaquetas se agreguen menos como la aspirina, clopiogrel, entre otros medicamentos, y en caso de haber habido algún infarto que condicionó la cardiopatía isquémica, medicamentos que mejoren el pronóstico de la sobrevida. Gracias por ver el video.